El primer periodo de sesiones ordinarias llega a su fin, lo que también significa el cese de la agenda legislativa regular en el Congreso de la República. Este martes 14 de mayo estaba prevista la conclusión de este periodo con la sesión plenaria habitual de los martes. Sin embargo, para llevar a cabo esta sesión, los jefes de bloque debían aprobar la agenda de discusión en la instancia programada para este lunes. Lamentablemente, los jefes de bancada no se presentaron y debido a la falta de quórum, la instancia no pudo aprobar los temas legislativos para la semana ni convocar a la sesión plenaria. El presidente del Congreso, Neri Ramos, señaló que entre las iniciativas que se iban a discutir, durante la sesión del martes se encontraban aquellas enviadas por el presidente Bernardo Arevalo, las interpelaciones a los ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. Sí, en efecto, se tenía programado leer la iniciativa que fue enviada por el presidente Bernardo Arevalo al Congreso de la República, entre otras iniciativas que se habían programado para su lectura en la plenaria del día de mañana. En el mismo sentido, en despacho calificado debía leerse también y definir fecha para el inicio de la interpelación a dos ministros, el canciller y el ministro de Gobernación. También se había definido conocer la Ley de Alimentación Escolar, se tenía programado también la Ley de Clases, reformas mejor dicho, a la Ley de Clases Pasivas y la iniciativa para declarar Área Protegida el Refugio de Vida Silvestre Cerro Cruz, Maltín, Montaña, Zucaná, en Huehuetenango. Se tenía programado también conocer la iniciativa 5608, Ley de Creación del Centro Único y Número de Contacto Único de Emergencia para los guatemaltecos y la iniciativa 6274, que es el fortalecimiento al sistema de lectoescritura braille. El Congreso ha estado inactivo durante cuatro semanas consecutivas sin lograr los consensos necesarios para avanzar en su agenda legislativa. La alianza oficialista ha perdido su cohesión y la agenda se encuentra estancada desde hace más de un mes. De ahora en adelante, los legisladores solo se reunirán dos veces al mes hasta el 1 de agosto y estas sesiones no se convocarán hasta junio próximo.